Ahí está, pero vienen desde Techura, raro, desde Techura, el cálido norte para todos ustedes. Los españoles, vamos, realmente con mucha emoción, con mucha alegría, llegaron hasta nuestra tierra para mostrarnos pues todo su arte. ¡Vamos! 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 Aquí está, vivo en la misma bolsa, como fuerza. ¡Vamos! 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 ¡Ven estación en este lugar! ¡Fuerza y sentimiento! ¡Abre! ¡Real! ¡Fuerza y sentimiento! ¡Abre! ¡ realistic! ¡Vamos a expresar la canción! ¡Suscríbete al amor! ¡Mamá! ¡Vamos aquí elirk! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!